Y llego con ritmo Saborcito Cero uno ¡Aprieta! ¡Esto va para ti! ¡Haces lejos! Andale chiquinita, mueve tu tambor Andale morenita, mueve tu tambor Andale mi güerita, mueve tu tambor Andale mamacita, mueve tu tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Para el niño, Jesús también roja En San Juan Cacahuatepec Andale chiquinita, mueve tu tambor Andale mi negrita, mueve tu tambor Andale mi güerita, mueve tu tambor Andale mamacita, mueve tu tambor El tambor, el tambor, el tambor, el tambor Ok, 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 hoy les traemos este nuevo ritmo Se llama el baile del tambor Y ya saben cual es el tambor El tambor son las caderas Primero, las mujeres, primero, las mujeres le van a tocar el tambor a los hombres De ahí los hombres le van a tocar el tambor a las mujeres Y con el baile del tambor Tú muévelo, tú pégale Al tambor, al tambor, al tambor, al tambor ¡Eso! Ahora el turno de los caballeros Le van a tocar el tambor a las mujeres Y acomódense mujeres Y con esto que dice Y con el baile del tambor ¡Chupo Frey! Tú muévelo, tú pégale Muévelo, tú pégale Muevelo, tú pégale Muévelo, tú pégale Al tambor, al tambor, al tambor, al tambor Saboncito 01 Y dale al testiao Aprieta Música El tambor El tambor El tambor El tambor El tambor